La gran final de la batalla de bandas 2014 En Fred's Bar, este 22 de marzo Cuatro bandas en muerte súbita Acid Pie Tractac del Bisonte Rojo The Golden Trees Y Lunatic Con la banda invitada Sonido Cachimbo La gran final de la batalla de bandas 2014 No te pierdas la cobertura completa en Decibel